Luis Montero Señora de las cuatro décadas y pisadas de fuego al andar su figura ya no es la de los quince pero el tiempo no sabe marchitar ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar Señora de las cuatro décadas permítame descubrir que hay detrás de esos hilos de plata y esa grasa abdominal que los aeróbicos no saben quitar Señora no le quité años a su vida ponga de vida a los años que es mejor Señora no le quité años a su vida ponga de vida a los años que es mejor porque no te lo usted al hacer el amor siente las mismas cosquillas que siempre hace mucho más de veinte no te lo así de repente que es usted amalgama perfecta entre experiencia y juventud Luis Montero siempre contigo siempre contigo Señora detrás de un escote su talento está en manejar con más cuidado el arte de amar Señora de las cuatro décadas no insiste en regresar a los treinta con sus cuarenta y tantos encima deja hueñas por donde y camina que la hacen dueña que la hacen dueña de cualquier lugar Señora no le quité años a su vida ponga de vida a los años que es mejor Señora no le quité años a su vida ponga de vida a los años que es mejor porque no te lo usted al hacer el amor siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de veinte no te lo así de repente que es usted amalgama perfecta entre experiencia y juventud como sueño con usted señora imagínese que no hablo de otra cosa que no sea de usted que es lo que tengo que hacer señora para ver si se enamora desde diez años desde diez años un menor señora no le quité años a su vida póngale vida a los años que es mejor señora no le quité años a su vida póngale vida a los años que es mejor señora señora ¡Gracias!